Y en febrero Chile llegó a La Paz para arrancar un punto y quitarle dos a Bolivia. Los bolivianos con Truco, Peña, Sandy, Sánchez, Soria, Ochoaix, Puro, Moreno, Echeverry, Cristaldo, Tufiño y Ramiro Castillo. Partido de trámite intenso. Dirigió el peruano Tejada Noriega, Echeverry, Ramiro Castillo, Belchogolatín Tapia. En dos tiempos el portero chileno dominaba Bolivia. El estadio estaba repleto, la tarde era plena de sol. El ataque boliviano incesante dura el perfecto de Echeverry y la derecha del Chocolatín Castillo que obliga al chileno a intervenir prestamente. Siempre Castillo, Ramiro El Chogolatín, gran pase, Moreno, Vladimir, se prepara Vladimir, Vladimir, ¡gol! ¡Gol! Boliviano, Vladimir, Soria. Vladimir, Soria a los 28 minutos, y Bolivia está al frente. Bolivia 1, Chile 0, Vladimir, Soria, el autor del gol. Gol, tristeza en los chilenos, alegría boliviana, 1 a 0 el marcador. Jaime Rivero jugando con Mario Salas, camiseta número 7. Avanza Salas. Se refriega la zona boliviana, Chavarría. Colocando para Pedro González, Peña que marca. Señala falta, Tejada, no hubo falta, señor Tejada. Dice empujón, se me está inventando la falta, Tejada. Tiro libre para Chile, falta un minuto para el final, gol de Chile. Gol chileno, Pedro González de tiro libre. En esa falta sancionada por el árbitro, y que de veras no existió, González ejecuta el tiro, se abre la barrera, y es gol chileno. Ahora el marcador está, Bolivia 1, Chile 1, y sigue resignando puntos la selección boliviana. De Peña para Cristaldo. Luis Héctor Cristaldo Ruiz Díaz, disparo. Bien Nelson Tapia, el arquero chileno. La fórmula boliviana, la salida por izquierda, buscando el arco contrario. Rubén Díaz, da dio Tufiño, gran toque, Cristaldo, prepara Lucho. Atención derechazo de Cristaldo, salvó el arquero. Nelson Tapia, llegaba el segundo gol boliviano, como se salvó el equipo chileno. Nelson Tapia.